Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua, bendita esta Nicaragua, esta Nicaragua siempre bendita, esta Nicaragua siempre libre, esta Nicaragua que va adelante con fe y esperanza, construyendo el porvenir de todos, con mucho cariño y promoviendo cada día más el respeto, el entendimiento y las rutas de reencuentro, de reconciliación, promoviendolas cada día más y trabajando duro para que esa realidad que teníamos y que algunos quisieron cambiar o alterar, se reinstale y viva con nosotros, la realidad del reencuentro, la reconciliación, el respeto y el cariño entre todos los nicaragüenses, porque eso es lo que genera tranquilidad, seguridad, paz y mucha estabilidad para poder trabajar y prosperar. Hoy se celebra, hermanos y hermanas, un aniversario más del ejemplo de vida de Mahatma Gandhi, incansable luchador por los derechos sociales y por la paz, incansable luchador por la no violencia, la no violencia, nosotros tuvimos 11 años de no violencia y decía el Mahatma Gandhi que lo que se pretende obtener con violencia solo se puede mantener con violencia, precisamente esa es la violencia que hemos venido erradicando en nuestra Nicaragua, en amor a la paz y en compromiso de paz de todas las familias nicaragüenses. Rendimos homenaje a Mahatma Gandhi hoy en su aniversario y le rendimos homenaje predicando y practicando la paz, el encuentro, la reconciliación en nuestra Nicaragua. Y también hoy celebramos el 28 aniversario del paso a otro plano de vida, el tránsito a otro plano de vida, el comandante Carlos Núñez Tellez, que como miembro de la dirección nacional y presidente de la Asamblea Nacional, trabajó duro para que tuviéramos una constitución que representara los derechos de todos los nicaragüenses, una constitución progresista, incluyente, que es su legado, constitución que todos los días defendemos en la práctica, en las comunidades, en los municipios, en los departamentos de nuestro país, haciendo realidad esta Nicaragua incluyente que todos queremos. Hoy también se celebra la fiesta nacional de Corea en Nicaragua, Día Nacional, y estará presente nuestro canciller con el saludo del gobierno y del pueblo de Nicaragua. Tenemos 56 años de relaciones diplomáticas y bueno, hemos sido siempre, siempre, pueblos hermanos, luchadores, queremos reconocer el día de hoy ese espíritu que anima las relaciones entre Corea y Nicaragua, un espíritu de cooperación, un espíritu de respeto y sobre todo de promoción de paz y solidaridad, de encuentro entre nuestros gobiernos y pueblos. Luego, son 149 años los que se comemoran del natalicio del Mahatma Gandhi. Naciones Unidas acordó celebrar cada 2 de octubre el Día Internacional de la No Violencia. Y nosotros, en esta Nicaragua, que ha sido de paz y que ha sido de prosperidad, reivindicamos ese Día Internacional de la No Violencia para ir adelante en paz y solidaridad en nuestra Nicaragua. Fiestas patronales en Bonanza, en honor a Santa Teresita, el Niño Jesús. Ahí hay una cantidad de eventos que se celebran y en los que estamos acompañando al pueblo de Bonanza. Tenemos en nuestro país dos sismos, gracias, tres sismos. Uno en zona en las costas y dos al revés. Uno, no, dos en fallamiento local y uno en nuestras costas. También las lluvias que continúan y también hay un fenómeno al que le está dando seguimiento el doctor González y el INETER, que está a 750 kilómetros de nuestras costas y en observación y vigilancia. Tenemos, compañeros, compañeras, el plan, la campaña de promoción del uso de tecnologías que se va desarrollando y que está impartiéndose el día de hoy en Masaya, Managua, Granada, Carazo y Rivas. Cultura de innovación y tecnología. Vamos adelante y también vamos adelante con las ferias de emprendimiento y vamos adelante con ferias tecnológicas y vamos adelante también con todo el plan de automatización del trabajo en línea de las instituciones del Estado y vamos adelante también con el programa Usura Cero. Aquí tenemos el reporte que pasa la compañera Alejandra Leonor Corea. Dos mil quinientas protagonistas están siendo atendidas esta semana desde el programa Usura Cero que alimenta capacidades de la economía familiar, social, comunitaria. Esa economía tan dinámica con la que todos vamos adelante ganando uno, ganando otro, ganando todo. Tenemos también el trabajo que estamos desarrollando. Les decíamos ayer y lo vamos a repetir todos los días para promover la cultura de paz, la cultura de reconciliación, volverla a promover asumiendo todos esos planteamientos que están en nuestra constitución que tienen que ver con la reconciliación, con el encuentro con la paz en nuestra Nicaragua. Y vamos a estar informando paso a paso cómo se está construyendo y actualizando esa política que ya se está impulsando, ya se está impulsando en los municipios de familia a familia y que vamos a convertir en un gran instrumento nacional para un gran acuerdo nacional de reconciliación, encuentro y paz, cultura de paz en nuestra Nicaragua. Tenemos también campaña de vacunación contra el sarampión que se va a realizar entre el 8 de octubre y el 30 de noviembre a los niños mayores de 5 años que no hayan recibido la vacuna, las personas que trabajan en sitios donde estén en contacto con personas provenientes de países donde se han dado los brotes y a los trabajadores de la salud. Vamos a aplicar casi 80.000 dosis de vacunas contra el sarampión. Luego las clínicas móviles, hay 56 funcionando, dotadas de equipos odontológicos y ultrasonidos. Este año han brindado 1.200.000 atenciones. Tuvimos que detenernos entre los meses nefastos, tenebrosos de abril a julio, pero dejamos atrás la oscuridad, gracias a Dios, y vamos adelante en luz de fe, de esperanza y de victoria. Así que vamos adelante y vamos a recuperar progresivamente toda la capacidad de atención de las clínicas móviles a familias y comunidades en nuestro país. Todos los centros educativos privados y públicos funcionando con un 85% de asistencia y luego tenemos congresos forestales desde INAFOR realizándose en distintos municipios del país. También talleres desde el Ministerio de Educación para fomentar nuestra cultura, nuestra tradición y orquestas y coros estudiantiles Rubén Darío, con el acompañamiento del Teatro Nacional Rubén Darío, preparándose para las fiestas de la Purísima y las fiestas de Navidad, para hacer conciertos en la renovación y la restauración de la fe y la esperanza en nuestro país, que vamos a arrancar esos conciertos desde la segunda mitad de noviembre. Mejoras en escuelas de Cucrajil, San Antonio y San Pedro, en el Sauce, Valle San Antonio y Las Sabanas Madrid, entregadas a la comunidad educativa. También tenemos compañeros, compañeras, inauguración en la comunidad downtown del municipio de Laguna y Perla. Esto es hoy martes, estamos allí con 150 hermanas de 30 viviendas estrenando energía eléctrica. Compañeros, compañeras, una cantidad de proyectos desarrollándose, acordémonos que estamos entregando títulos de propiedad también a más de 5.000 familias en todo el país y trabajando, como decíamos, esa cultura de paz, actualizando la cultura de paz que va desde la pareja, el hogar, la familia, que va desde los problemas cotidianos. Recordemos que siempre estamos recibiendo problemáticas de la pareja que se separa, de los hijos con quien quedan, conflictos de herencia, conflictos de propiedades, todos estos temas que son propios de la vida cotidiana y luego los temas de la reconciliación producto de la alteración en la vida de la familia como consecuencia de los instigadores de violencia en los meses de abril, mayo, abril, la mitad, la segunda mitad, luego mayo, junio y julio. Pues todos esos temas, abordarlos y trabajar una actualización, decíamos, de lo que es cultura de reconciliación y paz, cultura de encuentro en la vida cotidiana de toda la familia nicaragüense en valores, en valores cristianos, solidarios, generosos, socialistas, en valores propios de nuestra tradición y nuestra cultura. Compañeros, compañeras, aquí estamos, trabajando duro, trabajando con dedicación, esmero, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente, el comandante Daniel, que les saluda a todos en el compromiso de seguir adelante, fortaleciendo seguridad, tranquilidad, armonía y condiciones para continuar alcanzando el porvenir que todos queremos con trabajo y desde el trabajo la prosperidad. Muchísimas gracias y a todos el compromiso, como decíamos de ir adelante en amor a Nicaragua, fomentando la paz, fomentando la reconciliación todos los días y fomentando el trabajo todos los días. Gracias, compañeros, compañeras. Y bueno, estamos en comunicación en cualquier momento si es necesario. Gracias.